Música Yo quiero cantar para concientizar Tenemos que obrar y el agua sin oxidar Te quiero decir, el caño no hay que sedar No desperdiciar y el agua sin oxidar Un segundo, tú y yo y la tierra cuidar El agua pura y el ser humano vivirá Juntémonos tú y yo y la tierra cuidar El agua pura y el ser humano vivirá Música Yo quiero cantar para concientizar Tenemos que obrar y el agua sin oxidar Pero no decir, el caño no hay que cerrar No desperdiciar, el agua hay que mirar Juntémonos tú y yo y la tierra cuidar El agua pura y el ser humano vivirá Juntémonos tú y yo y la tierra cuidar El agua pura y el ser humano vivirá Juntémonos tú y yo y la tierra cuidar